¿Qué es el colegio de abogados? ¿Qué es el colegio de abogados? Me dicen que la gente de él y de su partido son los que tienen el lío montado porque no aceptan que perdieron las elecciones. Y al presidente que está buscando la reelección y parece que va por el buen camino, no le conviene tener un ruido donde esté su partido, su gente y su dirigente. Ojalá que esto pueda resolverse y se adopten la decisión, aceptan la decisión que dio la comisión electoral. El otro caso que quiero referirme brevemente es el de la señorita Paula Santana. Una empleada de zona franca de la zona oriental que había denunciado en la fábrica donde laboraba que estaba recibiendo acoso sexual de algunos compañeros de trabajo y que como ella salía a la medianoche, a veces la acosaban de mala manera. Y la encargada de recursos humanos dijo, eso son cosas de muchachos, no le hagan caso. Pero ella se quejó con su madre y la madre le dijo, renuncia del trabajo. Y dijo, no puedo renunciar porque si renuncio al trabajo tengo que suspender los estudios porque con esto es que yo pago el trabajo. Hoy esa jovencita está muerta, apareció en una alcantarilla violada y estrangulada y los dos compañeros de trabajo que la acosaban están detenidos. Tiene que haber algún tipo de sanción, primero para la fábrica, segundo para la funcionaria que se hizo indiferente a ese reclamo de un empleado que pidió ayuda. Y además, la justicia tiene que obrar con dureza frente a este tipo de cosas. Mira, don Freddy, lo primero es decir, yo espero que la justicia espere con el caso de esta jovencita, lamentable. Lo segundo es decir que el PRM luce que está desagatando a la autoridad. Lo primero es que el Tribunal Electoral del Colegio de Abogados dio una ganancia a Trajano Vidal Puntantini. Luego el Tribunal Superior Administrativo, que es el organismo competente, el organismo judicial competente para ese tipo de decisiones, para dirimir ese tipo de conflictos, le dio ganancia a Trajano Vidal Puntantini. Luego, el Tribunal Superior Electoral, en una acción desatinada, se inmiscuyó en un asunto que no le compete. Pero, al final del camino, como que quiso sacar los pies del tollo que había hecho, y certificó y finalmente le dio ganancia de causa a alguien que realmente se lo ganó, a Trajano Vidal Puntantini. Pero entonces ahora, ¿quién yo pienso que está ahí, que tiene secuestrado al Colegio de Abogados? ¿Nadie? ¿Eso es el PRM? ¿Eso es el Invercruz y su gente del Ministerio de Agricultura? Porque todo el mundo sabe que eso, todo eso viene del Ministerio de Agricultura. Entonces, ese es un mensaje negativo en momentos en que la gente, en que el país está en ascuas por la aprobación de la ley 1-24, porque esas son manifestaciones absolutistas propios de regímenes de fuerza. Entonces, al presidente, al gobierno no le conviene ese tipo de acción, porque, reitero, soy yo que llevo eso. No, eso es el PRM. Una versión del PRM, ¿quién? No sé. Pero no sé al presidente que va dentro de tres meses, dos meses y medio, a un evento, donde ya ha sido duramente cuestionado por organismos internacionales, por la OEA, por todo lo que pasó en el proceso del pasado domingo, del domingo 18, no puede permitir que también ese tipo de situación se mantenga. Yo espero que la cordura política se ponga de manifiesto. Quiero, don Freddy, hablar de la carta. Usted está amenazando con eso de hace rato. Ok. Bueno, lo que pasa es que usted ha introducido unos temas muy importantes. Usted no ha... Yo no hablo de la carta porque no la conozco, de verdad. Usted introduce unos temas importantes y hay que hablar de eso. Pero mire, en momentos en que supuestamente se estaba negociando una profundización de la alianza para enfrentar la barrida que le dieron, porque así es que hay que decirlo, independientemente de que hayan firmado malas artes, lo barrieron. El PRM barrió a la oposición. Esa es la verdad. La verdad innegable. Entonces, en momentos en que están hablando de profundizar la alianza para ir y tener la capacidad de enfrentar al gobierno, viene Jaime David Fernández Mirabal y le envía una carta a Leonel Fernández pidiéndole que renuncie a su candidatura para que apoye a Abel. Y ahí hubo una serie de pendejadas que yo no voy a hablar de eso. Bueno, hubo una reacción también de parte de Rafael Abulquerque y le dice que quien debería de renunciar es Abel Martínez. Lo primero es que es una locura, un desatino, un disparate pedirle a Leonel Fernández que renuncie para que apoye a Abel. Porque simple y sencillamente él está mejor posicionado y porque está más cualificado para enfrentar al presidente. El PLD parece que se embalontanó porque salió mejor posicionado en las municipales. Pero ¿y quién no sabía que el PLD iba a salir mejor posicionado que la fuerza del pueblo en las municipales? Y el PLD no tuvo un candidato en todos los municipios importantes. De los 15 municipios más importantes, el PLD, la fuerza del pueblo nada más llevó candidatos en dos. En Santo Domingo Oeste y en Santo Domingo Norte. Después, en todos los otros, el PLD, el candidato era del PLD. Entonces, ¿es normal que saque más votos? Eso no quiere decir que está mejor posicionado. Y mucho menos quiere decir que Abel es un mejor candidato para enfrentar a Luis Abinader, que está durísimo, a la presidencia. ¿Por qué? Porque ni cuantitativamente ni cualitativamente está mejor posicionado que Leonel Fernández. Porque Leonel Fernández conceptualiza mejor que Luis Abinader y que Abel junto. Y porque además todas las encuestas dicen que Leonel Fernández está por encima. Ahora, usted tiene, el PLD tiene una mejor estructura. Vamos a aceptarlo. Entonces, se debe desmontar al mejor candidato en las estructuras. No el peor, porque entonces se están tomando decisiones para perder. Eso por un lado. Lo desatinado que es esa propuesta. Por otro lado, miren, eso no viene de Jaime David. Insisto. Eso es echarle un jabón de esos grandotes al Sancocho para dañar el proceso de negociación. Y la posibilidad de que ahora en mayo se pueda por lo menos tener una adecuada competencia. Porque la verdad es que yo lo dudo. Con todos los errores que se están tomando. Iniciando por este. Estoy mencionando esa inadecuada carta. Pero para tener... Pero eso es para evitar que haya una adecuada negociación. ¿Quién está dirigiendo eso? Jaime David. Yo voy a creer que eso es de Jaime David. No, eso es...